Muy buenas a todos chavales y chavalas y bienvenidos al capítulo 19 de Curiosity. Ya sabéis que en el siguiente capítulo sortearemos esa capturadora. Echarle un ojo a la descripción para saber cómo participar y ganarla. Bueno, en este capítulo una imagen vale más que mil palabras y ya que EA Sport está orgulloso de los... Ya no sólo de los goles que son capaces de mostrarnos, sino que además también nos hacen un capítulo de fails, pues digo, vamos a hacer lo mismo. Así es que, bueno, un poco de música de Benny Hill, ¿vale? Que creo que esto lo merece. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!